Éxito Radio no avala ni certifica los contenidos y opiniones que emiten sus conductores y invitados durante la programación, siendo responsabilidad de quien lo emite. Vamos a hablar de negociación, volví a invitar a los mismos invitados de honor, nos estamos vistiendo de gala otra vez, Ingeniero Gilberto, ¿cómo está usted? Antes que todo agradezco la invitación nuevamente y gracias por lo de honor, el honor es para mí y nuevamente aquí con ustedes. Y para compartir sus experiencias también tenemos al maestro Francisco Ruiz de CNI. Omar, claro que sí, muy buenas tardes a todos, gracias por volvernos a invitar a tu programa que lo has llevado muy bien, lo conduces muy bien y aquí compartir aquí este programa con todos nuestros invitados, con el licenciado Gilberto, muchas gracias. El día de hoy el tema que vamos a manejar es negociación, la experiencia que han tenido en negociación de nuestros invitados, es en vivo este programa, entonces nos pueden mandar saludos vía Twitter, vía Facebook o en el caso que tengan Whatsapp, nos pueden mandar saludos acá a Éxito Radio, podemos pasarlos al aire y alguna o que otra pregunta que tengan para nuestros invitados, que sería importante que fuéramos haciendo esa dinámica con ustedes que nos están escuchando cada jueves. Entonces vamos a empezar con el tema, negociación. Bueno, siempre dicen que en cualquier momento, en cualquier discusión que hay en cualquier momento familiar, personal, se subsuede esa discusión porque no hay una negociación, un desacuerdo, una pelea, es porque no hubo la capacidad de alguna de las partes de negociar. ¿Qué es como tal negociación? Es tratar de llegar a un acuerdo, esa es la negociación. Hay veces en que las negociaciones no son buenas ni nos pueden traer un beneficio. Sin embargo, negociar es lo que hacemos día a día. Ingeniero Gilberto, de acuerdo a ese día a día, ¿cuál fue la primera vez que negoció en su vida? Yo sé que desde pequeño, como habíamos dicho en el anterior programa, pero cuéntanos cuál fue la primera negociación del que tú te acuerdes y de ahí cómo ha ido evolucionando. Pues bueno, en un principio de uso de razón, siempre he negociado, desde que tengo algún recuerdo que me venga a la mente, siempre ha sido la negociación, te mencionaba lo de las estampas, te mencionaba lo de las... ¿No los puedes volver a repetir porque algunas son las primeras que nos escuchan? Entonces, para que más o menos te estén ambientados. Sí, en primero, pues ya te había mencionado que la negociación que se me viene a la cabeza es cuando negociaba las estampas o algunas canicas o cualquier cosa. Yo pienso que en un principio, lo único que no se puede negociar es la muerte y desde un principio, perdón, siempre todo es negociable. Siempre tener la parte de mediar, la parte de tener los mejores resultados para ambas partes, eso es negociar para mí. Pero en ese ámbito como tal, por las referencias que usted nos dice, ¿la negociación que usted era de qué tipo? ¿Cómo era la situación para negociar? ¿Y cómo lo puedes comparar ahora? Bueno, empezamos al revés. Ahora, la parte ya profesional, laboral, la negociación siempre es tener en mente sacar el mejor fruto sin afectar a las demás personas y tomar ventaja de esa misma negociación. Eso me parece que es lo más sano para posteriormente seguir con la relación laboral. Eso es lo principal con lo que nos podemos tener como base, esa es la negociación. Maestro Francisco, de acuerdo a lo que nos comenta el ingeniero Gilberto, ¿cuáles han sido sus prioridades en la negociación en sus primeros años? ¿Y qué nos puede decir de actual? ¿Manejas prioridades o experiencia? Yo más que nada, licenciado Omar, creo que en particular considero que son experiencias. Lo dice muy bien el ingeniero Gilberto, cuando tú empiezas en niño y empiezas a poder tener la oportunidad de poder negociar el término que lo enfocamos a poder lograr algo más, el conseguir algo de otra persona, el conseguir un acuerdo, como lo manejabas tú al principio, el conseguir mayores ingresos, el conseguir algo material. Yo en lo particular, cuando era joven, o niño si queremos verlo también de niño, yo creo que era muy bueno para la negociación. Era muy bueno para la negociación porque yo creo que una virtud que tiene un buen líder, aquí los que estamos acá presentes, el saber negociar es tener una buena comunicación, una buena comunicación abierta con la otra persona. El poder confiar, el poder abrirte, ser honesto con la gente. Llega un momento que la negociación te va a permitir lograr y alcanzar muchas cosas. Yo cuando era niño y obviamente hasta la fecha, poder hablar con mis amigos, el poder echar un volado, el poder ver quién sacaba el balón, quién empezaba el partido, de qué cancha autoocupabas, si quieres verlo del lado de fútbol. Era una suerte obviamente echar la moneda, pero negociabas, negociabas ciertos lugares, negociabas qué jugadores iban a estar de tu lado, porque acuérdate que eran todos los cuates y tú agarrabas y decías, no pues yo quiero a Juanito, yo quiero a Pepe, yo quiero agarrar a los mejores. Y esa parte de la negociación con el otro, que la otra persona del otro equipo, que era tu amigo también, pero que eran los dos líderes, el poder armar un buen equipo, también implicaba mucho la negociación en ese tiempo. Yo la verdad sabía, tenía la virtud de poder conocer el talento de mis amigos, y pues agarraba siempre de entrada un buen portero y un buen delantero. Teniendo esas dos estructuras en tu equipo, podría yo asegurar que esa negociación me iba a llevar al éxito. En este caso podemos nosotros, para los radioescuchas, definir primero que antes de negociar tenemos que tener un objetivo. Ese objetivo, claro, como ahorita lo estábamos platicando, nos estaba platicando el maestro Francisco, en el caso del fútbol, que hacía, era tener la estructura, ese era su objetivo. ¿Y cuál es la estructura principal? Un buen portero y un buen delantero. En este mismo ámbito de INDEAS, cuando usted negocia en Genero Gilberto, ¿cuáles han sido sus objetivos que ha planteado para que usted pueda decir si es una buena negociación o si fue una mala negociación? Platíquenos su experiencia en ese aspecto, de los objetivos que tiene. Bueno, en un principio, lo mencioné hace un momento, la negociación es tener una ventaja sobre con quién estás negociando, sobre la palabra de la persona. Te platico un caso, ¿no? Últimamente estaba con un cliente y tenía, se subieron cuatro y estaban cuatro contra mí. Tener esa chispa, esa espontaneidad para poder determinar dónde va a ser el campo si nosotros los queremos encaminar. En esa ocasión había una botarga y los cuatro me estaban pegando y le dije, bueno, ¿quieres más descuento? ¿Quieres más este...? ¿Quieres todo, no? Yo lo tenía en mente, ¿no? Entonces, ser espontáneo, y le dije, bueno, pues ya traigan a la botarga que está bailando allá afuera para que también se ponga aquí contra mí, ¿no? Y mencionarle también a... Oye, tu entrada a esta oficina me salió en un 10%, que ya lo tienes considerado darle ese porcentaje en cuanto al descuento. Ya lo tienes previsto que le vas a dar un descuento en cual él va a quedar satisfecho. Tú vas a quedar satisfecho en tu negociación porque de alguna manera tú eres el que está representando, el que está poniendo los términos y ellos también sus términos, ¿no? Eso es lo principal que tenemos que tener es ser espontáneos, ser, este... Identificar así qué campo los tenemos que llevar, en qué lugar los debemos de... No acorralar, sino negociar. Nuevamente, tener el que estás nuevo con un ser humano y que tú le puedes ofrecer a él y que él te puede dar a ti. Que tú eres la persona indicada y que por eso tienes que... No puedes dar un descuento que no está dentro de tu rango que tienes previsto. Esa es la negociación en la que tienes de tener bien en mente que tú lo vas a llevar a dormir. Tú quieres que llegue. Maestro Francisco, en el caso, tocó un punto importante el ingeniero Gilberto de la negociación. El saber en qué ámbito, en qué escenario vas a estar negociando. Háblenos sobre las características de ese escenario para que sea favorable a nosotros, ¿no? Ya hablamos de que debemos de tener un objetivo claro hasta dónde podemos llegar, que ahí coincidieron. ya hablamos que tiene que haber una cierta cuestión de ser honesto, tener confianza en las personas. Pero ahora, ¿en dónde vamos a negociar? ¿Es importante ese aspecto para usted? Por supuesto. Muchos lo consideran como, y siguiendo en el campo del fútbol, jugar, no es lo mismo jugar en casa que jugar de visitante. Si hablamos en lo que es la negociación, no es lo mismo recibir a tu cliente en tus oficinas que ir a verlo a sus oficinas. Que claro, depende, y lo dicen muy bien, qué es lo que vamos a conseguir. Si yo voy a conseguir mayor acercamiento y mayor confianza, prefiero ir a visitarlo. Pero si la duda del cliente es saber con qué capacidad técnica tienes, qué capacidad operativa, con qué cuentas, qué personal tienes, de preferencia es que él te visite para que él tenga toda la confianza que a lo mejor en algún momento tiene duda en la negociación que van a llevar a cabo porque no es lo mismo una persona que va a invertir un millón de pesos o una persona que va a invertir 100 mil pesos. Entonces, cuando tú negocias algún acuerdo o algún trato o algún producto o costos, beneficios para ambos, es importante, como lo dice muy bien el ingeniero, saber en qué campo lo van a llevar, qué entorno va a ser. No lo mismo llevar a una negociación en un café, en un restaurante de alta comida rica, sabiendo que tu cliente, tu asesor, tu inversionista, lo que vayas a negociar con el que vayas a hacer. Si tú conoces el entorno y aparte, aprovechando esto, conoces algunas cualidades, algunas cosas importantes de tu cliente, de tu inversionista, de tu futuro trabajador o amigo o lo que vayas a negociar, si tú sabes que a esta persona le gusta la comida japonesa, no lo lleves a comer carnes. Si vas a hacer una negociación que muchas, lo saben, se cierran con una copa, acompañadas de una copa, ¿por qué es lo mejor que se puede cerrar una negociación? ¿Por qué llevarlo a comer? Tienes que conocer un poquito también de la persona con la que vas a negociar. Entonces yo en lo particular, aparte del entorno, conocer un poquito más de esta persona. Lo podemos ver como cliente, como inversionista, como amigo, no sé, como equipo de tu... Hasta puedes negociar con tu equipo de trabajo, ¿no? Y si a esta persona le gustan ciertas cualidades, que el entorno a donde lo vas a llevar, a donde lo vas a invitar, se vaya a acordar, se vaya a acorde, se acorde a esa parte, a esa parte muy importante para que tú cierres esa negociación y obviamente lo has... Tu o alguna frase que me has enseñado mucho, licenciado Omar, es que reducir los riesgos. Y el reducir los riesgos implica esto. Si tú sabes que puedes cerrar la negociación con 100% de efectividad, redúcelos, conoce un poco más de tu cliente, conoce un poco más de tu entorno, conoce en lo particular, eso es importante, tu entorno y tu cliente. Aquí algo claro y es un tip, todas las personas ya están a la expectativa de la negociación. El primer punto es sacarlos de esa negociación, sacarlos de esa manera de estar pensando de que les vamos a ir a vender. Primero, como persona, como ser humano, platicar de lo que le guste, de lo que ves en su oficina, sacarlo de contexto de que ya está preparado para posiblemente encaminarlo hacia tu campo donde tú lo vas a dar, donde tú sabes y que vas a estar claro que tú le vas a dar lo mejor, que tú eres su mejor opción y que por eso no es tanto negociarlo, sino que va a tener un retorno de inversión a un corto plazo. Eso es clave. que él va a tener una recuperación del dinero y que tú eres la persona que lo va a llevar de la mano al éxito. Eso es principal que debemos de tener en mente, que tenemos enfrente a un ser humano, que tenemos enfrente a una persona la cual los dos podemos salir ganando de esta negociación. Como tal, ya vimos que tenemos que estar en el ámbito que nos indiquen, ¿no? Pero hay varios tipos de negociación que estamos nosotros viendo, ¿no? La primera parte de la negociación que nosotros la primera vez que negociamos es con nuestra familia. Esa es la primera parte que nosotros es la que vemos con los que convivimos. En esta parte de la familia, ¿cómo ha sido su experiencia en negociar con la familia en cuanto a negocios? Ingeniero Gilberto, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Ha sido buena? ¿Ha sido mala? ¿Le ha costado? ¿Qué tips le puede dar a nuestro auditorio? Bueno, desde pequeño recuerdo que la primera negociación no... ¿Haces la tarea o no sales a jugar? Ya veis, ahí estaba la primera negociación, entonces sabía que si hacía la tarea podía salir a jugar. En segundo, que te duermes temprano porque no te quiero despertar o no vas mañana a jugar o no vas a tener permiso. siempre era negociar condición. En esto no hay reglas, en esto no hay que del 1 al 10 en 7 es el que debemos ocupar y después el 4 al 5 es como el entorno se vaya presentando y ser espontáneo y no dejar de vista la calidad humana en la cual tú te puedes desenvolver y saber y hacerle sentir a él que tú eres la mejor opción, que no eres cualquier persona que está tratando con el profesional y que el profesional no se negocia que únicamente se puede obtener beneficios en una negociación e encaminarlos a ese lugar. ¿Ha sido más difícil negociar con la familia que con sus clientes? Ingeniero, ¿cómo la ha ido? Pues en primero sí, negociar más que nada no era negociar era condicionar de alguna manera bueno, si la hago temprano pues sí puedo salir ya me cancela sigo haciendo más tarde quiero salir a jugar pues de ahí también es mediar y poder cumplir con lo que estás diciendo y lo que estás haciendo es cumplir es hasta el último punto y ver qué más le puedes agregar a la negociación bueno a lo mejor estamos hablando de la familia sí te prometo que mañana lo hago más temprano y salgo más tiempo a jugar también de ahí empezaban las mismas negociaciones y no ya dejar de pasar de un condicionamiento a una negociación eso es como lo veo al principio en la manera de familia lo que pasa es que hay varios radioescuchas que tienen sus negocios familiares entonces la cuestión acá es que me están preguntando aquí por el Whatsapp ¿qué les recomendaría cuando tienen que negociar cosas de negocio pero con un familiar? bueno primero saber separar lo que es el negocio y lo que es amistad familia todo lo que tenga un vínculo sentimental moral o cualquier otra cosa es separarlo y tener la madurez de poder diferenciar en donde estamos parados si es estamos parados en el negocio es mediar sabes que a mi no me gusta atender a los clientes mujeres y a mi me gustan los hombres ok vamos a ser uno y uno o sea es mediar o a mi no me gusta es como el matrimonio el matrimonio no soy casado pero es como el matrimonio negociar comunicación respeto con esos valores honor sensibilidad y saber que de alguna manera puedes y tienes que hacerlo y crecer porque es la persona que es de confianza que aparte de ser tu familiar va a ser de confianza dicen que en los negocios las sociedades no funcionan si funcionan siempre y cuando estemos con unas reglas con una con 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 la facilidad de que podamos tener nuestras responsabilidades y que vamos a cumplir con ellas que si un engrane falla todo se va a venir abajo va a dejar tanto el engrane chico si deja de derrotar el grande lo va a hacer por consecuencia y saber que vamos a tener consecuencias ya sean malas o buenas dependiendo a donde nosotros estemos fallando o viceversa que tengamos los haciendo las cosas bien pues vamos a obtener resultados diferentes eso es para toda la vida y no nada más en negociación ya vimos el aspecto de familia ahora negociación de pareja negociación de pareja ingeniero como le ha ido en ese aspecto ha sido más difícil es menos difícil yo sé que este ahorita hay una cierta ámbito de camadería entonces por eso me permito hacerle estas preguntas porque es parte de lo que estamos viendo la negociación si en efecto y bueno esto es para descubrir todas las maneras de negociaciones a mi me ha ido de la patada pero a lo mejor también he dejado yo de hacer algo entonces la negociación es más difícil con la pareja y más negociar con el sexo opuesto en realidad es difícil no sabes si estás haciendo bien o si estás riendo porque estás riendo contigo o si estás riendo porque estás enojada contigo poder descifrar eso es demasiado difícil pero de alguna manera es mediar con el respeto la comunicación la confianza esos son los valores principales para negociar mientras no estén esas bases rotundamente van a ir al fracaso en esas cuatro bases inclusive entramos hasta en la sexualidad que son las cuatro pilares de una relación que es amor sexualidad confianza y respeto mientras no existan esas pues estoy en un 99.9% que van a ir al fracaso en la relación Maestro Francisco igual nos estaba comentando una persona del auditorio que cuando se negocia cuestiones de familia o cuestiones de negocio con un familiar como le ha ido en esta situación como que tips le puede dar haz de cuenta que algunos radioescuchas tienen sus pequeñas medianas empresas y son familiares en ese aspecto y la otra que es más difícil negociar con la familia o negociar con tu pareja como le ha ido en esos dos aspectos aquí yo sé que el ingeniero Gilberto yo en lo particular la ventaja que soy soltero y obviamente no he llegado a ese punto a lo mejor negociar con las novias que a lo mejor ya tuve en algún momento es muy difícil pero yo creo que ahí va el papel de qué perfil de novia quieres y yo siempre lo he dicho una mujer que tenga muchos valores que venga de familia que tenga mucho conocimiento con la que puedas compartir temas amplios cuando tú tienes un tipo de perfil de novia de esa calidad de mujer obviamente la negociación va a ser una negociación rica porque tú tanto tú como ella van a poder aportar con argumentos sólidos el poder decir a ver qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero qué te gusta de la relación qué vamos a hacer el sábado qué vamos a hacer con esto y tú negocias y pones en la balanza ciertas cualidades de ella obviamente ella no por ejemplo yo juego fútbol los domingos y obviamente a muchas mujeres no les gusta fútbol pero si tu novia para buena suerte ama el fútbol wow te va a poder acompañar que es un placer negociar con una mujer que te acompañe a jugar fútbol y que se emocione que grite y que se ponga y hasta cuando te pegan grita al otro al jugador y le diga sus cosas que es muy poco yo no sé acá el ingeniero que le gusta el fútbol cuántas mujeres en el poco en su en el en su círculo de amigos les gusta el fútbol son muy pocas son contadas pero tenía una novia con ese perfil la verdad hablando de fútbol es muy placentero para poder llevar a negociar con ella cosas que a muchas mujeres odian el fútbol se aburren ya no es tanto ir a verlo sino el poder ir a verte jugar sino verlo por televisión es tan aburrida es así como que ya quieres terminar este pinche partido ya quiero o sea tienen otras otras cosas tienen otras ambiciones tienen otros gustos tienen otros placeres yo ahorita lo decía muy bien el ingeniero ser honestos con ellas tener una gran confianza si con tu pareja sea esposa novia o algo no puedes llegar a ese grado de confianza va a ser muy difícil la negociación otro negociar con los familiares para cuando tienes una empresa la negociación es bien importante tiene que ver con los valores y les voy a dar un tip muy importante un hermano hermana que le han puesto que han puesto en papel el poder decirle a un hermano oye hermano préstame 100 pesos préstame 1000 pesos préstame algo es muy importante que si ese hermano no te lo devuelve o tiene ha tenido un camino o ha tenido varios escenarios que no tiene ese valor de decirte oye hermano no puedo pagarte por esto obviamente si haces una negociación para poner una empresa con un familiar de antemano el comportamiento que ha tenido por pequeños incidentes así lo va a seguir haciendo si es una persona que es agresiva porque a lo mejor no tuvieron esos valores y se peleaban en la casa tenlo por seguro que si son parte de una empresa y en algún momento llegan a un acuerdo y no es válido esa negociación es válido ténganlo por seguro que van a salir a golpes es muy importante que esa negociación con los familiares la verdad es padre trabajar con hermanos en una empresa que padre no o sea es un hermano de sangre es un placer de poder acrecentar esta gran empresa con hermano pero tienen que asentar muy bien las bases que pasa y ligando con las negociaciones que pasa con las empresas familiares en México que se acaban cuando llega un problema que se acaba por eso hay consultorías hay empresas dedicadas a poder acercar a esos familiares para que en un momento dado en X años no tengan esos problemas que es lo que implica asentar por contrato por un acuerdo notarial que queda asentado que cuando pase algún problema de ese tipo se repartan bien las cosas ¿por qué? porque en las negociaciones obviamente el hermano mayor se impone o la esposa que no tiene que ver con la familia al principio opina da su punto de opinión y esas cosas van a hacer que la empresa que estaba consolidada muy bien empiece a generar conflictos ¿qué pasa con los hijos? los hijos ya vienen con otra con otra educación porque ya es la combinación de la esposa y el esposo pero todos los hermanos tienen la educación de los valores que los padres han inculcado saben que se tienen que tienen que respetar al hermano mayor saben que tienen que respetar lo ajeno saben muchas cosas pero ya cuando acercamos una relación con otra persona que trae otros valores se genera otro círculo diferente y entonces estamos en un detalle que la negociación con los familiares tenemos que ser muy claros al grado que tiene que estar todo por escrito y de preferencia en una empresa todo bajo notario para que en cualquier problema se regale ingeniero Gilberto aquí me quedo con algo clave que acabas de decir no dejarse contaminar por personas externas a la negociación las esposas primos o algo así los únicos que van a estar hombro con hombro van a ser los que están en la asociación y eso es muy importante no dejarse contaminar ellos tomar las decisiones ellos saber hacia donde van y que van saben que hombro con hombro van a estar hasta el final porque juntos van a caminar hacia el éxito no importa los fracasos ni mucho menos los que tengan dicen que entre más fracasos hay más grande es el éxito entonces benditos fracasos porque es más grande y el éxito no significa dinero no significa dinero sino tener la capacidad de saber vivir con logros y que el dinero no significa es como una carrera se me viene a la cabeza este ejemplo de que te sabe una carrera donde corriste y tu llegaste al primero y nadie te hizo competencia como te sabe una carrera donde ves que iban adelante de ti tu hiciste el esfuerzo para llegar a y ganaste y tomas el primer lugar que le arrebatas el primer lugar es una competencia entonces ellos deben considerar que van a ir caminando juntos hacia el éxito y no dejarse contaminar por personas externas que únicamente es fácil decirlo pero hacerlo pues eso es la diferencia quien tiene el valor de hacerlo o de los que no pues sale así porque si ellos están implementando pues que lo hagan ellos también que hagan un negocio con los que se están influenciando contaminando la relación laboral con eso me quedo es muy importante retomar la cuestión que manejaban de tener una imparcialidad esa imparcialidad tiene que ver con las emociones en algún momento ingeniero Gilberto le ha faltado ese control emocional cuál ha sido su experiencia y que le ha ido mal en esa negociación por esa cuestión de emoción que le ha ganado si claro creo que siempre estamos expuestos a estar contaminados no ir concentrados a lo que vamos porque a lo mejor se me atropellaron a mi perrito y voy triste entonces eso mismo le vamos a transmitir al cliente entonces debemos de tener identificar que eso se queda afuera y que ahorita vamos concentrados a lo que vamos a hacer que no influya a nuestro sentir porque eso se transmite se transmite cuando andas contento cuando andas triste eso se transmite ¿en qué le debemos de transmitir? ser profesional ser como un actor no importa que le hayan pasado 20 camiones por encima pero está actuando y está transmitiendo lo que su obra cuál es su obra su objetivo y su objetivo es su negociación Maestro Francisco en este ámbito ¿alguna cuestión algún momento en el que las emociones le han fallado en las cuestiones de emoción de negociación y qué ha sido su experiencia? claro cuando tú tú negocias obviamente y tú la debilidad emocional de saber que a lo mejor vas a salir ganando en sin querer porque a lo mejor la otra persona no sabe negociar o está poniendo tú le estás ofreciendo algo a cambio que tú sabes que cuando tú tú lo tengas vas a ser más productivo que esa persona a veces te cedes cedemos a veces mucho en el sentido de que chin ¿qué hago? y en lo particular obviamente le puedes decir a esta persona mira sabes que vamos a negociar pero mira te voy a dar más por esto por esto porque a lo mejor la ética obviamente los valores te van a decir que van a hacerte pensar después si puedes dormir o no porque tú sabes muy bien que mucha gente que hace cosas malas se lo llevan a la cabeza se lo llevan en la noche antes de dormir están pensando en lo que hicieron mal en el día y yo gracias a Dios por la decisión la toma de decisiones que va de la mano con la negociación pues he tomado muy buenas decisiones y algunas veces me he equivocado pero me he equivocado en donde también mi contraparte se ha dado cuenta y obviamente he podido llegar a solucionar esos problemas y no ha habido un día que no pueda dormir bien eso que quiere decir en lo particular que no he hecho cosas malas no he negociado cosas malas no ha habido en lo particular que que yo haga que mis negociaciones tengan que tengan un impacto malo para los demás en donde yo ponga en juego la la identidad la personalidad el respeto de otra persona porque a veces en estas negociaciones están en juego el ser humano están en juego muchos valores de otras personas en donde tú tienes que tener muy claro qué es lo que vas a negociar con ellos es importante ser congruente con lo que hacemos y con lo que decimos esa parte de congruencia es ponerte los pantalones y decir si vamos a negociar vamos a negociar también de una forma equitativa porque para que la gente se dé cuenta porque si no la gente no se abre la gente si yo aquí pongo el ejemplo con el ingeniero Gilberto vamos a negociar los servicios que mi empresa ofrece el ingeniero Gilberto los necesita pero los servicios que ofrece el ingeniero Gilberto mi empresa los necesita y no lo mismo que yo le diga el ingeniero Gilberto ofrezcame este servicio para mis redes internas de mi empresa quiero hacer esto si se muy claro que ese equipo que yo lo he cotizado vale más de 30 mil pesos y el ingeniero Gilberto me dice no claro que si yo te ofrezco instalarte toda esta red que yo ya sé cuánto cuesta y yo le digo ah no ingeniero pero yo le voy a negociar pues mire le voy a negociar que le parece espacios en mi revista por 5 mil pesos y le ofrezco también una capacitación pero yo sé en el fondo que mis capacitaciones ya para un amigo para un socio comercial puedo bajarle al 50% pues le voy a dar le voy a ser honesto y decir mira para mis socios comerciales vale tanto tú a partir de ahora tienes mis socios comerciales entonces en vez de darte dos conferencias de coaching de liderazgo de personalidad toma de decisiones todo eso que nosotros ofrecemos yo le voy a dar un poquito más porque yo de antes le estoy diciendo mira yo lo doy a este costo pero te lo voy a dar a un costo menor y te voy a dar más y aparte de los espacios que yo manejo en la revista y todo lo que manejamos de los costos yo los manejo para ti en esto pero hay espacios que yo doy gratis para otras personas te lo doy gratis entonces cuando tú manejas este tipo de negociación la otra persona te va a decir oye y aparte de que yo te doy esto te voy a dar un servicio de garantía te voy a hacer una postventa te voy a hacer cosas y dices guauza y es como yo he negociado o sea la gente que negocia conmigo me da crédito me da crédito a la palabra que eso es difícil de lograr aquí en Puebla y gracias a Dios lo hemos logrado que confíe en ti que pasen dos meses y tú digas señor acá te debo acá te pago muchas gracias que digan gracias no pasa nada cuando quieras tu crédito te lo doy dices guauza la gente que cree en ti cuando tú negocias bienvenido entonces el saber negociar y ser honesto contigo saber que lo que te van a ofrecer tiene un costo más alto de lo que tú vas a dar es bueno que tú lo digas a la persona y decir sabes a lo mejor te doy esta parte ahorita que necesitas pero sé que te debo porque lo que tú me vas a dar vale más pero yo en tres meses te doy otro poco y estamos a mano órale pero no querer negociar con desigualdades ofreciendo cosas a medias porque entonces es como vender unos tenis cuando alguien necesita los tenis te los va a comprar y tú le dices no pero vale 800 pesos sí pero vale 800 cuando era nuevo tú ya tienes los tenis de hace dos meses de hace tres meses ya el precio se depreció ya valen 400 y además tú lo estás vendiendo porque tú necesitas el dinero entonces tú tienes que ofrecer un costo mucho más barato que eso pero si ves que tu negociador tu contraparte no sabe de eso pues obviamente te lo agarras y le dices no 800 pero te lo doy a dos pagos de 400 y tú la verdad ha sido una persona encajosa porque le estás dando unos tenis que te costaron eso que ya tuvieron un uso de tres meses y aún así se lo estás vendiendo al mismo costo ese tipo de negociación creo que no te lleva a ningún lado eso te cierra las puertas porque la gente se da cuenta a largo o a corto plazo que lo que tú estás haciendo es un juego y eso no te va a llevar a ningún lado ese es mi punto de vista licenciado en este caso este habría que hacer una pausa este rápido para hay un evento que quisiera que nos comentara el día de mañana este licenciado maestro Francisco para que pudieran este invitar a todo el auditorio y que pudiéramos este en esta pequeña pausa de dos minutos este claro que sí que bueno que me recuerdas el día de mañana una de nuestras empresas que estamos incubando agencia events una empresa especializada en eventos que obviamente tiene personal para llevar a cabo que lo que son congresos seminarios torreos de fútbol todo ese tipo de actividades que es una empresa que estamos desarrollando para ese tipo de actividades mañana tenemos el placer por haber hecho una adecuada negociación con el hotel Angelopolis and Business ubicado en la colonia La Paz número 13 ponente 2915 en el área del restaurante en el hotel el día de mañana viernes a las 9 de la noche vamos a llevar a cabo la segunda este segundo evento de nuestra marca de nuestro proyecto Buscándote Encontré que es Buscándote Encontré este proyecto que es porque vemos la necesidad en Puebla y más que nada en Puebla que tenemos en Puebla mucha gente que está soltera jóvenes o señoritas que están solteras y que busquemos nosotros como parte también de no tanto generar un negocio sino ni un proyecto ni una actividad sino generar ser una parte de gestión en donde poder a través de este proyecto que es Buscándote Encontré tener esa permitirle esto a toda la gente estos jóvenes señoritas, señores poder encontrar a través del sistema role plays que implica poder conocer a una persona cada cinco minutos el poder entablar una conversación que no sea por face que no sea por una por un sistema digital que totalmente de acuerdo con esos sistemas pero poderlo ver en persona poder platicar con alguien poder tomar un café una bebida el poder estar acercando diferentes personalidades ahí jóvenes talentosos señoritas empresarias ese tipo de eventos que nos ha costado mucho porque el poder realizar eventos únicos en Puebla obviamente estamos rompiendo esquemas y el romper un esquema en Puebla nos ha costado porque la gente no está acostumbrada a este tipo de eventos en nuestro segundo evento la verdad se ha publicado en las redes sociales aquí haciendo un comercial a la página de internet todo Puebla el costo es muy barato de 120 pesos que incluye este costo pues cuenta con una bebida cuenta con con cortesías porque obviamente después de este evento que es 9 de la noche que durará una hora hora y media o dos dependiendo el número de personas que asistan de ahí se les va a dar cortesías para que aquellas personas que hicieron click con la persona con la que estuvieron charlando puedan irse a bailar gracias a nuestros patrocinadores como Mambo Café que nos ha otorgado un número de personas que puedan ir a Mambo Café en la noche cortesía de evento nada más la cortesía el costo de Mambo Café por personas de 60 pesos la bebida está en 40 o sea el costo que estamos es simbólico de 120 pesos pero la idea es romper el esquema tener este tipo de actividades en Puebla únicas y que cada mes es un proyecto que estamos trabajando por Agencia Events que cada mes se lleva a cabo este tipo de eventos y obviamente estamos generando la red de socios la red de Buscándote Encontré y que creemos que en un largo de unos 8 o 7 meses podamos tener una red de Buscándote Encontré de amistades de novio de pareja Maestro en donde va a ser para que ya por último podamos mañana a las 9 de la noche en el Hotel Business Angelópolis de la Colonia La Paz está ubicada en esquina de la 13 Poniente 2915 Colonia La Paz Muchas gracias este breve espacio comercial este ya tenemos un cliente el ingeniero Gilberto ya está apuntado a este a este evento que bueno que se vayan sumando y vamos a continuar con el mismo tema quería apuntarnos algo ingeniero Gilberto que me está comentando ahorita en la pausa si retomando lo de la negociación es clave tener hay negociaciones en donde no los dejamos levantarse del suelo ya llevamos considerado un 5 un 10% de descuento y nada más no se lo dimos porque no dejamos al cliente que hiciera para ningún lado esto ya lo teníamos considerando de todo modo se lo tenemos que dar de alguna manera a lo mejor como decirle premio a tu lealtad te agrego esto y te doy como servicio ya lo tenías considerado entonces de todo modo ya es de ya nada más será que se lo tienes que dar ya lo tiene que tomar él porque ya era en la cuestión de negociación hay dos dos posturas siempre la primera postura es lo dominante que es de mí necesitan algo en la segunda postura es la pasiva como le llaman los teóricos que es yo necesito de los servicios de la persona de enfrente en este caso a los dos panelistas les sería la pregunta ¿cuál es la peor negociación que han llevado en estos dos escenarios? o ¿cuál ha sido la mejor negociación que han llevado? según su experiencia es cuando necesito algo de la otra persona necesito negociar para obtenerlo o en su defecto la otra persona necesita negociar para que yo le dé algo esa es la postura fuerte y la postura de él ¿en cuál se ha gustado que han ido los mejores resultados? bueno aquí muy personal en la negociación tengo en mente que yo soy su mejor hacerle ver al cliente que yo soy su mejor opción que yo voy a hacer crecer a él y que somos los únicos que no tenemos ya nada más que entre él y yo va a ser la negociación y los terceros ya se quedaron porque yo le voy a dar respuesta yo le voy a garantizar yo lo voy a llevar de la mano al éxito con su inversión y que va a obtener los resultados y un retorno de inversión a corto plazo porque de alguna manera el invertir no es gastar es cuánto estás dejando de ganar por no invertir eso es clave para mí la negociación eso no lo había contemplado de esa manera siempre es que vamos a estar los dos si los dos vamos a crecer los dos de la mano o del hombro vamos a salir hacia adelante y vamos a ir hacia donde tenemos que ir porque el que tú crezcas yo voy a crecer contigo y viceversa cuando tú estés creciendo yo voy a estar ahí para seguir creciendo más contigo de acuerdo con el ingeniero Gilberto yo creo que el inicio de Omar lo que acabas de comentar muy bien muy bien tu pregunta pero creo que si estamos hablando de mejoras algo que has impulsado con tu programa es generar mejoras en esta parte entonces si vamos a contribuir con esto de mejoras como dice el ingeniero Gilberto es saber que en la negociación todo el mundo necesita negociar de una u otra forma necesitamos negociar entonces tenemos que tener una postura en la cual tanto ellos vean que ellos nos necesitan como también nosotros sabemos que los necesitamos a ellos es necesario en una empresa en un grupo en una asociación que todos tenemos que hacer que somos parte del problema si quieren verlo así y que necesitamos ser parte también de la misma solución si mi cliente va a ganar yo también voy a ganar si yo gano él va a ver que yo al ganar en X proyecto obviamente lo voy a sentir involucrado a él porque él va a tener beneficios de mi ganancia si mi proveedor gana yo también voy a ganar que pasa con algunas empresas me platicaba hace como dos días me siento orgulloso que me platicaban algunos amigos que algunas empresas aquí en Puebla lo que hacen y lo hacen muy bien a sus proveedores los invitan a cursos de por qué porque tienen que estar en el mismo canal que la empresa los meten a cursos en donde si están trabajando temas de clima laboral si están trabajando de ética de humanismo los involucran a los proveedores y no nomás a los dueños a todo el personal de la empresa los involucran porque si dicen si tienen si mi proveedor crece yo crezco si yo crezco como persona mis proveedores crecen porque a mayor yo tener mayor ingresos yo puedo puedo pedirle mayores productos a mis proveedores si mis proveedores tienen mayor demanda de los productos con mi empresa ellos van a poder contratar a más personal van a poder sacar sus gastos de operación van a tener esa parte es muy fundamental donde tenemos que tener una postura nosotros siempre decirle a nuestros proveedores o con la gente con la que vamos a negociar que podemos llegar lejos juntos y no llegar por separado y obviamente tener ética porque obviamente si van a creer ellos en nosotros ser muy claros en los tiempos los lugares y los acuerdos de negociación si tu negocias que le voy a ofrecer 10 de descuento lo decía muy bien el ingeniero Quilberto respétale eso y no la mera le diga no es que la verdad mira tu quedaste de contratarme tanto y como nomás fue la mitad te doy el 5% oye a ver pero tu no me dijiste cuanto tu me dijiste el 10 de lo que comprara si pero como ya vi que nada más me compraste la mitad de lo que me habías dicho oye pero tu me dijiste que de lo que yo comprara pero es que no fue claro ok entonces para evitar esos roces en la negociación que quede por escrito que quede por escrito porque la verdad en la negociación si algo hemos aprendido es que la palabra se la lleva al viento y la palabra la verdad algunos hombres y me siento orgulloso que la palabra es muy importante pero para algunos otros no entonces en la negociación es muy fundamental y me siento contento porque gracias a Dios todos los días ahí en sus oficinas recibo a muchos amigos míos con los cuales negocio acuerdos de mucho dinero obviamente para beneficio tanto para ellos como para nosotros y lo más importante es ser claros es lo que vamos a pedir yo necesito de ti esto y yo que te puedo ofrecer esto ok ser honestos con esa claridad para que no digan es que tú me prometiste tal cosa y la verdad no me cumplirá no perdóname yo te lo dije ok para evitar eso lleven asentado por acuerdo por escrito todo lo que estén haciendo todas las negociaciones con todo gusto que sea por escrito aunque aunque lo platicamos hace ratito yo lo deseo una buena negociación se cierra a través de un brindis una cuota un brindis llevar a una copa en algún lugar en algún bar en alguna cantina oye feo pero a veces entre negociaciones entre caballeros pues lo llevamos ahí cerramos negocios de poco o de mucho dinero lo cerramos ahí y con las damas con todo respeto la verdad llevarlas al teatro a una presentación de circo soleil cosas así les gustan deben de conocer muy bien con quien van a negociar hasta poder ir a una alguna plática aportar en alguna participación que sus hijos estén colaborando esos pequeños detalles hacen que la negociación se te facilite porque estás cuidando valores que luego los otros otros clientes otros proveedores no lo hacen entonces es muy importante eso licenciado Omar aquí te retomando lo que menciona el maestro Francisco lo que me ha funcionado a mi es si ir a un bar con un cliente si estar conviviendo con él pero no mencionar nada de trabajo sino como persona saber que clase de persona fuera de la oficina cuáles son tus principios cuáles son todo lo que le tienes que ofrecer como ser humano y al final él es el que te va a mencionar que me ha dado resultado así casi un 99% que él mismo me menciona oye mañana búscame y entonces ya llegué al momento con la mujer si es más delicado porque se puede prestar otros intereses y es una línea muy delgada que se debe de estar tratando y no pasar a una zona donde podemos saber o hasta romper la relación comercial está muy buena la plática pero adivinen que ya se está acabando el tiempo me gustaría una última reflexión sobre este tema para ya despedirnos de este programa híjole nos quedaron muchas cosas pendientes que hoy estábamos platicando fuera del aire antes de empezar el programa pero bueno así es esto entonces tenemos que seguir adelante y por lo tanto ingeniero Gilberto algún último comentario que nos quisiera manejar para todo el auditorio más que nada me quedo con lo de que la negociación es una mediación en los cuales los dos vamos a obtener un beneficio y un crecimiento mutuo sin les dealtades con toda la certeza de que vamos a ir al crecimiento y al éxito el éxito no nada más es dinero con eso me quedo y les agradezco nuevamente la invitación de corazón me gusta estar aquí muchas gracias ingeniero maestro Francisco una última reflexión sobre el tema ¿qué reflexión puede ser la más fácil? en las familias en las empresas en los partidos políticos en la sociedad va a estar implícita siempre la negociación entonces yo les aconsejo que se asesoren que consulten que sepan cómo manejar una adecuada negociación pongan a prueba los pocos conocimientos que les acabamos les acabamos de compartir les comparto que pueden meterse a muchos canales de youtube muchos canales de que muchas gentes importantes en el medio en las redes en empresarios cómo han hecho sus negociaciones aprendan es muy importante y algo importante también podemos aprender a negociar cediendo hay que aprender a negociar cediendo si tú vas con una postura de que vas a ir a negociar ganando con esa postura vas a salir perdiendo entonces yo les recomiendo que vayan con una negociación cediendo qué puedo yo ofrecerte antes de que yo decir qué puedo yo pedirte ofrezcan siempre en esta negociación esa es mi aportación licenciado muchas gracias a todos yo les agradezco este panel creo que quedó más más cuestiones importantes importantes que tratar en este tema sería cuestión de ver de toma de decisiones que sería un tema que podríamos ver la próxima semana y les agradezco mucha atención a todo el auditorio y también a nuestros panelistas estamos viéndonos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde en kits para negocios hasta luego y les agradezco y les agradezco Gracias.